Oye, pero vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Se aprobó finalmente para su uso en Chile, es decir, el ISP, el Instituto de Salud Pública, que es la autoridad que debe dar estas autorizaciones, aprobó el uso de la vacuna Sputnik, que es esta vacuna rusa, sobre la cual hubo desde el principio, y vamos a partir por eso, naturalmente hubo desde el principio cierta distancia, cierta desconfianza, acerticismo quizás, porque no estaba muy claro qué tan probada estaba por parte de los rusos, había cierta desconfianza incluso geopolítica probablemente con la intencionalidad y la veracidad de los datos del gobierno ruso, pero a lo largo de estos meses de aplicación de vacuna ha demostrado, al parecer, cierta seguridad, y los expertos del ISP han dado su venia para el uso de esta vacuna, la Sputnik V, en nuestro país, lo que viene a reforzar, cierto, el repertorio de vacunas que tenemos en nuestro país para la inmunización contra el virus del SARS-CoV-2. Vamos a conversar con un invitado que hemos tenido antes en nuestro programa, él es Leandro Carreño, es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y del Instituto Milenio de Inmunología, es bioquímico, doctor en genética molecular y microbiología, y es miembro del comité de expertos del Instituto de Salud Pública, por lo tanto, estuvo entre quienes dieron su venia, le vamos a preguntar, a menos que haya sido voto disidente, para el uso de la vacuna Sputnik V en nuestro país. ¿Cómo estás, Leandro? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto saludarte, Francisco Polo, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Leandro, primero vamos por el dato primordial, si tuviéramos que establecer diferencias, aproximaciones, entre la vacuna Sputnik V y las otras que hemos aprobado en nuestro país. ¿Qué podríamos decir de esta vacuna? Mira, súper buena tu pregunta, y qué bueno cómo lo introdujiste, porque en fondo, justamente esa fue la historia, ¿no? Yo te adelanto, yo voté a prueba. Ok, ok. Hay una grabación, siempre voy a la prueba. Seguimos hablando de la vacuna. Claro, sí, por supuesto. Esta es la grabación del ICP, yo invito a los auditores que la miren. Más que nada, porque aquí vean cómo funciona el proceso. En la página del ICP está para todas las actuaciones de las vacunas. Esta fue la primera vacuna en la cual se contó con un comité externo, más que nada por la... O sea, además de los expertos del ICP, nos convocaron un comité de expertos ligados a la Academia de Investigación y Clínica. por el volumen de solicitudes que sean, digamos, enviables. Entonces, como tú bien decías, al principio, la verdad es que nunca nadie dudó de los científicos rusos ni de la medicina rusa para nada, porque sabemos la calidad que tiene. Pero sí de estos anuncios que pasó no solamente con Rusia, sino con otros países, los cuales decían que ya aproximadamente está lista, que tiene tal defectividad y no mostrará los datos. Afortunadamente, eso cambió en el transcurso específicamente de este año. Y la verdad es que los datos son bastante buenos y fue aprobada. Entonces, cuando uno compara, que es una buena pregunta, yo creo que no es muy buena hacer tanta comparación con las vacunas. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces, en los distintos ensayos clínicos, las mediciones de efectividad no se han hecho exactamente de la misma forma. No hay que olvidar que los ensayos de fase 3, todos han tenido datos, digamos, intermedios. No hace financiación para la aprobación de emergencia, porque esto sigue siendo una aprobación de emergencia. Por lo tanto, tener la diferencia de efectividad, eso solamente se ve ya en el mundo real, cuando se está aplicando la vacuna. Y eso es cierto, la verdad, para todos los medicamentos. Pero una cosa que es importante es que es tan efectiva como otras vacunas que ya están aprobadas acá, es muy segura, tal como es lo que es cierto para las vacunas que ya se están administrando. Se suma al arsenal. Y cuando uno compara las tecnologías, porque eso sí, claramente una pregunta que muchos pueden tener, se parece mucho a la vacuna de AstraZeneca o a la vacuna de Janssen o a la vacuna de CanSino, que quiere decir que es un virus que se llama adenovirus, que es un virus que no produce enfermedad, está totalmente atenuado, que es recombinante, que quiere decir con esto, que además de sus propios componentes, también fabrica un componente principal del virus, del coronavirus, que es la proteína S, que tanto está de moda y que tantos problemas nos genera. De modo de generar una respuesta inmune específica contra esa proteína. La gran diferencia que tiene con la vacuna de AstraZeneca y con la otra vacuna basada en adenovirus, es que son dos dosis, pero las dos dosis son distintas. ¿Por qué? Porque el tipo de virus que se utiliza en la primera dosis y en la segunda es distinto. Y eso, pensando en que al ser distinto, va a como estimular de mayor forma la respuesta inmune. Es una súper buena idea. La verdad es que yo no me atrevería a decir que los datos soportan que la diferencia es súper grande, pero tiene muy buena efectividad y una buena noticia, porque ustedes ya han visto, ustedes mismos han informado, de hecho, que estamos enfrentando un problema de stock de vacunas no solo en Chile, sino en todo el mundo. Claro. Leandro, cuando se hace la aprobación, más bien el estudio y el análisis de una solicitud de aprobación de emergencia, como es en este caso, ¿qué tan profundo es ese análisis? ¿Cuánto demora? ¿Cuáles son los antecedentes que se solicitan? ¿De qué manera se ratifica su adentro? ¿Qué en definitiva es lo que hace que los expertos puedan convencerse y dar su aprobación, ¿no es cierto?, para que el DSP en definitiva autorice el uso? Es súper buena pregunta, porque yo te voy a decir una enfermedad. Esa es primera vez. A mí, yo me siento súper honrado de que me hayan contactado. Yo he conversado antes de esto con ustedes, tanto por esto como por la investigación que hacemos en el laboratorio, en el tiempo que fue el estudio, digamos. Y es primera vez que a mí me toca hacer una evaluación, digamos, para una cosa de esta envergadura. Y la verdad es que es muy similar como cuando uno revisa un análisis, un artículo científico, en el cual le pasan a uno todos los datos, y uno puede ir iterando y pidiendo los datos duros. Pero con la gran diferencia que aquí la magnitud de datos es muy grande. Obviamente el ICP necesitaba que nosotros diéramos, digamos, un análisis más o menos expedito. Entonces, entre que nos mandaron los datos y nosotros nos reunimos, el comité de expertos, esto fue un proceso de alrededor de dos meses. O sea, igual viene de hace tiempo. Y la cantidad de datos es enorme, enorme. Lo que pasa es que hay algunos datos que son públicos, que son los artículos científicos, los papers, pero también hay algunos datos que son reportes de los fase 3 que ellos mismos nos mandan. La agencia farmacéutica involucrada en esto, y el Ministerio de Salud Ruso, y además algunos otros que nosotros mismos buscamos por qué están disponibles en literatura, y nosotros a través de eso hicimos el análisis. Es bastante profundo, porque si yo les diera un número así de páginas, son alrededor de 800 páginas de datos. Obviamente hay algunas cosas que son más importantes fijarse que en otras. Uno de los hitos más importantes es este paper que salió en esta revista, que es muy importante, que es Lancet, donde se publicaron los datos de fase 3, pero además ellos complementaron con algunos datos y esto nos permitió hacer un análisis, también hay iteraciones, y eso está puesto en la metodología que nosotros presentamos ese día cuando nos tocó, digamos, hacer el reporte, que es una cosa pública, digamos. Y se itera, nosotros pedimos alguna información adicional, y bueno, se aprobó alguna información adicional que iba a la espera de todas maneras, pero no afecta, digamos, la aprobación de emergencia. ¿Se consideran datos de aquellos países donde se ha aplicado más masivamente esta vacuna? Por ejemplo, el caso de Argentina, que fue uno de los primeros países en administrar esta vacuna a nivel de la población general. Sí, sí, y ahí, porque, muy buena pregunta, porque en fondo, ahí es donde, y me gustaría explicarlo bien, porque yo, obviamente, las personas son totalmente autónomas e independientes de dar su punto de vista, entonces, siempre que pasa es que una vacuna, y esto fue como súper mediático, esto fue el miércoles de la año santa, esa semana pasada, si no me equivoco, de que se aprueba, y como un subtítulo abajo que decía, un voto en contra de dos abstenciones, por ejemplo. Entonces, obviamente, las personas se preocupan. Digamos que, transversalmente, todas las personas que participamos, evaluamos los datos, y los datos de tanto de efectividad en el fase 3, y de seguridad, tanto en el fase 3, como en la aplicación, como usted menciona, en, digamos, ya, en, como se aplicó en Argentina, en algunos estudios que han publicado en Argentina, es bastante buena, pero nos faltaría, y a nosotros nos hubiera encantado ver, los datos ya de, en la población que ya está vacunada, que es un poco lo que ha deportado el MinSAL. El MinSAL, por ejemplo, a cierto tiempo nos está actualizando, y dice, mira, esta vacuna, principalmente Sinovac, que es la que más han puesto acá en Chile, pero también pasa con Pfizer, que es la que le sigue, ¿no? Tiene este porcentaje de evitar la hospitalización, la muerte, etcétera. Entonces, ese dato, aún no lo entregan. Pero, ¿qué ocurre? Para que, igual lo entiende la gente. Esto es una aprobación de emergencia. Entonces, a nosotros nos basta con que la vacuna sea efectiva y sea segura en los estudios de fase 3 y con los datos adicionales que también teníamos ya en los reportes que ha hecho Argentina y algunos contrabados rusos. Sin embargo, para que fuera, dado que ya se ha aplicado, como dice usted, estamos en una situación distinta, porque cuando presentaron las aprobaciones de las otras vacunas, esos datos no se tenían porque no se habían administrado masivamente. Ahora se administró masivamente, entonces sería bueno que la población y todos nosotros supiéramos eso para estar, digamos, le daba un toque extra de tranquilidad y transparencia al proceso. Pero, como decía, eso no afecta su calidad. Y esos fueron los votos en contra de abstenciones que en el fondo decían, pero bueno, la verdad es que ya están, entonces yo quiero esperar a verlo. Y bueno, está bien, por todo su derecho. Pero lo bueno de eso y que a mí me tiene tranquilo con mis votos, realmente digo que se ha aprobado, es que no fue nunca una objeción a que la vacuna fuera mala, que tuviera algún problema de seguridad o que la efectividad realmente no fuera buena. Claro, o sea, los datos a la vista están todos correctos, pero esos votos dijeron, bueno, nos gustaría tener más datos. Un poco así, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, si yo hiciera una analogía sería como lo siguiente. Imaginémonos, por ejemplo, que hay un país que está discutiendo la aprobación de Sinovac, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo porque es la vacuna que más hemos utilizado. Entonces, ese país X analiza los datos de los fases 3, que de la vacuna de Sinovac en particular son súper, re buenos. Entonces, pero ellos dicen, pero bueno, están buenos estos datos, pero en Chile, por ejemplo, y en China, se ha puesto mucho esa vacuna. Entonces, veamos cómo están esos datos y esos datos no los tienen todavía. Si ustedes se fijan, es complicado porque es una aprobación de emergencia, entonces, condicionar la aprobación a eso, ahí, no, esto es una cosa, en mi opinión, y se llegó un acuerdo, obviamente, y la última palabra la tiene el ESP. Uno podría tener esos datos, digamos, porque es importante informarle, pero no condicionan la calidad de la vacuna, ¿me entienden? Entonces, por eso, son las razones que, no sé, en mi caso particular, yo voté que, pero de todas maneras, y lo bueno es que estos datos ya se pidieron, entonces van a llegar antes de que la vacuna se empiece a ministrar y todo. Estamos conversando con Leandro Carreño, que es bioquímico, doctor en genética molecular y microbiología, miembro del comité de expertos del ESP, y también investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Nos queda muy poquito, muy poquito tiempo, una última pregunta, a ver, con esta vacuna, con la Sputnik V, ¿cómo quedamos en definitiva para enfrentar, no solo lo que estamos viviendo, no solo lo que se viene en el próximo periodo, sino que eventualmente la eternización, digamos, de la pandemia? ¿Es una vacuna que se pudiera usar, por ejemplo, anualmente? ¿Tiene esa característica? Se ha hablado mucho que tal vez vamos a tener que vacunarnos todos los años, tal como lo hacemos, o lo hace mucha gente con la influenza. Ojalá lo más breve posible de tratar. No es distinta a la otra vacuna, y eso me gustaría recalcarlo. Todas las vacunas que nos estamos administrando y esta misma que se aprobó y probablemente van a venir otras más que se van a sumar para tener una mayor disponibilidad de vacunas, están diseñadas contra el virus original, quiere decir la variante alfa. ¿Ok? Las variantes nuevas, por supuesto que las vacunas tienen distintos grados de efectividad, pero eso es un poco una ruleta rusa porque no fueron diseñadas para esto. Entonces, cuando se compara las calidades que esta sirve más o menos, la verdad es que un poco es justo porque ha sido un poco de suerte, digamos. Lo más probable, y yo esto no lo sé, porque esto ya depende del comité del MinSAL, del comité de, digamos, quién decide a quién administra esta vacuna, el programa de inmunizaciones, Cavedi del Ministro de Salud. Es que cuando se habla, por ejemplo, de una dosis de refuerzo, que la discusión ha venido muy fuerte y lo ha planteado el Ministro de Salud muchas veces, no es tan fácil como decir, bueno, vamos a vacunar con la misma dosis de la vacuna que se pusieron. No es que no se quiera, lo que pasa es que hay que contar con las dosis, eso no es fácil. Hay una razón logística de la cual se han elegido ciertas vacunas y no otras, y es porque son las que hemos podido acceder como país, digamos. Entonces, tener un arsenal de más vacunas obviamente facilita eso. Pero para eso, obviamente, hay que hacer estudios para ver si se pueden mezclar las vacunas. Entonces, eso está en proceso. Hay colegas míos que están ya participando en ese tipo de estudios, también se ha hecho en otros países, se ha hecho en Rusia, se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho también en, digamos, en países duros. Entonces, eso, digamos, sería una tercera dosis. ¿Y cuál es la idea? La idea es que si yo, por ejemplo, tengo, no sé, 100 anticuerpos con la vacuna que sea, de los cuales quizás 30 me protegen contra una variante en particular, yo al tener una dosis de refuerzo aumento mi cantidad de anticuerpos globalmente. No es que voy a, mágicamente, ser mejor para las variantes, pero aumentar la cantidad, ahora esos 30 que me servían para una variante van a ser 300, por ejemplo. Y eso, obviamente, me va a dejar mejor preparado. Pero la pregunta puntual que usted dice de 12 anuales, lo más probable, esto yo no quiero ser nuestra amo, pero en experiencia del mundo lo dice nomás, es que vamos a tener que ver formulaciones polivalentes después, porque a menos que las variantes se estabilicen y no se sigan recreando, o sea, generando, pero con la cantidad todavía de contagio activo, es bastante probable que sigan habiendo variaciones y cuando eso ocurre vamos a necesitar quizá una, además de la tercera dosis o el otro año probablemente y se está, todas las farmacéuticas incluidas la vacuna rusa, absolutamente todas las farmacéuticas de vacunas están trabajando en generar vacunas con variantes. Y esa sería seguramente dosis anual hasta que esto ya se estabilice. y ya no tengamos digamos una circulación tan activa y no deberían generarse tan variantes. El virus este muta tanto, lo que pasa es que está muy presente y como prolifera tanto y tanto por eso muta más aparentemente que la influenza pero la influenza es órdenes de magnitud más variables. Bueno, queremos agradecer muchísimo al doctor Leandro Carreño que es además de todo lo que había dicho antes es miembro del Instituto Milenio de Inmunología y profesor por supuesto de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias Leandro que estén muy bien. Igualmente ustedes que estén muy bien. Hasta luego. Pancho, un abrazo grande. ¿Ya?